Además del balance del jefe comunal truncadense, también estuvimos con el intendente de la localidad de Las Heras, Teodoro Lalo Camino, que también hizo un análisis de las elecciones de ayer. Sí, sí, feliz. La verdad que se ha ganado en todo Santa Cruz, a excepción de Río Gallegos, y eso nos ha hecho muy bien. Es decir, él ha sido el candidato a diputado más votado. Hace un rato me reía cuando veía a los medios tratando de confundir. No, no, la verdad es que no solamente el Frente para la Victoria le ha ganado a todas las fuerzas políticas, sino que esa suma que están tratando de inventar o creer, hacerle entender a la gente de Santa Cruz no existe, porque los dos son proyectos muy distintos, el de Macri y el de Massi, lo dicen todo el tiempo. Así que, la verdad que ha sido un gran triunfo el de ayer, y se ha descubierto un gran dirigente, ¿no? La verdad que Massi es el resumen de nuestro proyecto en Santa Cruz, y no tenemos ninguna duda que no solamente va a ser diputado nacional a partir de octubre, sino también que Alicia va a ser gobernadora de Santa Cruz. Lalo, ¿considerás que esto es algo más que una gran encuesta? ¿Que la gente lo ha atendido así? ¿Que se ha hecho carne un poco de esto? Sí, además, mirá, hoy lo comentaba en otros medios y decía, de que cuando la gente de Santa Cruz, a ver, cuando hay que, esto viste, como, disculpame la vulgaridad, pero cuando hay que, es como en el truco, viste, cuando se juegan por los porotos importantes, la gente de Santa Cruz sabe qué es lo que tiene que hacer en las urnas. Y la verdad que este respaldo al proyecto nacional, porque en síntesis lo que ha pasado ha sido de que hemos recuperado toda la zona norte, que en la legislativa no había sido una buena elección, más allá de que el Frente para la Victoria había hecho una elección importante hoy, la verdad que hemos ganado en todo el flanco norte de Santa Cruz, y eso ha sido para nosotros muy auspicioso, y para el proyecto nacional. La gente de Santa Cruz sabe qué es lo que quiere, sabe que no quiere salirse de este proyecto nacional, que es el que ha transformado el país, Santa Cruz cuando estuvo Néstor y cada uno de nuestros pueblos. Bueno, Lalo, sabemos que el que está en la gestión hace campaña todos los días, y sabemos, por supuesto, que para muchos la campaña de verdad va a arrancar precisamente a partir de hoy y hasta el próximo 25. ¿Cómo te está yendo con la campaña para el nuevo periodo de la Intendencia, más allá de que también ha sonado como un probable compañero de fórmula de Alicia? Sé que eso se ha rumoreado también, pero en principio por una nueva gestión, tenés ya definida la plataforma de los hombres y mujeres que te van a acompañar en las diferentes candidaturas. Sí, mira, nosotros tenemos un proceso de trabajo en tres etapas, la primera etapa se cumplió a la perfección, la segunda la estamos llevando adelante y se finaliza en diciembre, y obviamente que vamos a tratar de terminar este sistema estructurado que hemos armado de desarrollo para nuestra ciudad, nos está yendo muy bien el trabajo político, más allá del trabajo institucional, que es el que vos decís de todos los días, nosotros estamos haciendo un trabajo político partidario con nuestra estrategia de trabajo y nos está yendo muy bien, nosotros trabajamos una especie de sistema de células, estamos trabajando en toda la localidad, contándole al vecino lo que venimos haciendo para el que no lo ha visto, pero también lo que queremos hacer, y creo que la gran diferencia, y bueno, lo ha entendido en la elección de ayer, la verdad que ha sido abrumador, hemos hecho una gran elección, la gente entendió que este proyecto funciona, que este proyecto está más vivo que nunca, y nosotros lo que pretendemos es que cada vecino, después que saque sus conclusiones, pero al menos que conozca qué es lo que venimos haciendo y qué es lo que pretendemos para adelante, y creo que tenemos, creo no, estoy convencido que tenemos una gran diferencia con los sectores de oposición, que aún no han podido elaborar ni siquiera la propuesta de trabajo. Gracias.